Depende de ti. Llevamos generaciones y generaciones de desigualdad entre mujeres y hombres. La sociedad aún cree que estamos exagerando sobre algo que se dice es normal y es natural. Puedes pensar que los avances logrados son suficientes. Que sería un error creer que tus acciones de hoy pueden transformar esta realidad. Pero si lo miras al revés, verás que tus acciones de hoy pueden transformar la realidad. Y que sería un error creer que los avances logrados son suficientes. Tú puedes pensar que la sociedad debe evolucionar y que esto es lo normal y natural. Llevamos generaciones y generaciones de desigualdad entre mujeres y hombres. Cambiarlo depende de ti. Súmate, actívate y comparte. Construyamos generaciones con igualdad de género.